Silvia Pasquel explota contra Luis Miguel, defiende a su hija Stephanie Salas. La primera actriz Silvia Pasquel asegura que el cantante Luis Miguel cuenta una verdad no exacta en su serie. Asimismo resaltó que, la verdad de Luis Miguel ha causado daño a gente querida de, el sol, tal es el caso de Michelle Salas, hija del intérprete. Recordemos que en Luis Miguel, la serie se presentó a Stephanie Salas, hija de Silvia Pasquel y madre de Michelle, como una mujer que fue un desliz del cantante. Lee también, Thalía, con atrevida foto felicita a su marido en su cumpleaños en entrevista para Diario Basta, Silvia Pasquel comentó, Si he visto la serie de Luis Miguel y está interesante, pero también me ha servido para darme cuenta que cada quien platica su verdad. Lee también, Michelle Salas da la espalda a Luis Miguel tras daños a la imagen de su madre en serie, envía mensaje, Luis Miguel, la narra a su manera, lo que sí creo es que aquí se pasan cosas por alto, una cosa es la ficción y otra cosa es que al exponerlas hieras a las personas que quieres. Con esta serie he aprendido que cuando la verdad no es exacta, se puede ofender a la gente y lo comento por el caso de mi hija, manifestó Silvia Pasquel. Silvia Pasquel, cansada de que se hable de su hija, señaló que Luis Miguel debería agradecerle a Stephanie que nunca necesitó del cantante para sacar adelante a su primogénita, con la que hoy tiene una buena relación con el cantante. Lo más rescatable de todo esto es que nadie valora que mi hija sacó adelante a mi nieta Michelle, y que hizo un muy buen trabajo con sus hijas, son talentosas, Shanas, cero escándalos y que han salido adelante solas.